Música 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 Salta mi compañero, mama, mami, te moloto la cabeza Despierta Harry cabrón, o te aves durmiendo Tienes que entender que duermo muy mal por la noche Ya lo sé, que estamos de servicio, pero tengo pesadillas Vete al médico, joder Ya lo sé, un día de estos, pero siempre estamos de servicio Lo malo de todo esto es que un día va a pasar una inspección Y tú también tienes que estar atento Porque si viene, luego después nos vamos a cargar los dos Pues estaré, estaré atento A ver cómo va el asunto hoy Quédate tranquilo Somos un equipo, ¿no? Equipo somos ¿Equipo? Somos Correcto, muy bien Adelante, central, cambio Correcto Vamos para allá Vamos para allá, compañero Vamos, vamos Despacio, ¿eh? Tacos con la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!